En las últimas horas se ha informado de que ya son cerca de 200 los elementos terroristas que han entrado por la frontera a los Estados Unidos desde que el presidente Biden llegó a la Casa Blanca. Son personas identificadas en alguna lista como sospechosos del terror, ya son casi 200. Y según funcionarios, aproximadamente unos 700 migrantes llegan diariamente en tren desde Monterrey hasta Piedras Negras e inmediatamente cruzan la frontera hacia Eagle Pass, solamente por un punto fronterizo. Por un punto fronterizo estamos hablando de cerca de 20.000 personas al mes, un promedio de unos 700 migrantes cada día. Y tú sabes que lo peor de esa situación, se habla mucho del paso, se habla de otras áreas que son específicas de la frontera sur, pero en esa área específica ha habido muchas denuncias y ahora nos lo va a comentar nuestro próximo invitado, porque ni la policía local, ni siquiera el Instituto Nacional de Migración están haciendo nada al respecto. Entonces ese volumen crece, crece y crece, son ya varios meses, muchos meses, que esta situación se viene repitiendo y la gran crítica es por qué no se está haciendo nada a nivel local incluso para evitar que esta situación se produzca y lleguen a entrar hasta aquí. Auden Cabello, periodista, fotorreportero, colaborador de nuestra emisora, especializado en la cobertura de los temas de inmigración desde la zona fronteriza, nos atiende desde Texas. Muy buenas tardes, acá en Miami, Marían de la Fuente y Agustina Costa, buenas tardes. ¿Cómo estás, Auden? Muy bien, un gusto saludarles y estar con ustedes nuevamente. Marían hacía una pregunta muy buena, yo me imagino que ya lo que hay es un desgano, hay un hartazgo, hay un cansancio de todas estas autoridades de ver que todos los días, por mucho que ellos se esfuercen, es como nadar en contra de una corriente, ¿no? Pero me imagino que Auden tal vez tenga la explicación más adecuada. Sí, así es, y hablando con los migrantes, pues más que nada de lo que más se quejan, y una de las preguntas que yo siempre hago es, ¿qué ha sido lo más difícil en tu travesía? Y me sorprende que la gran mayoría no dicen que es el Darién, dicen que es México, y una de las causas es por los abusos que pasan los migrantes cuando van en su travesía por México, ya sea que los están extorsionando, los están, hay casos que los están violando a las mujeres, y pues hay mucha corrupción en México, y creo que de eso también se debe a, en parte, la respuesta a la pregunta, de que las mismas autoridades son quienes están controlando el flujo y quienes están aprovechando para también cobrarle a los migrantes. Entonces, para mí, pues, es la respuesta que viene directamente a los migrantes con quienes he hablado a través de estos años que llevo cubriendo aquí el flujo migratorio en este sector de Coahuila y Texas. Fíjate que yo te comentaba eso, porque estoy plena y absolutamente de acuerdo contigo, cuando tú hablas con los migrantes y hacen esa travesía por México, gran parte del problema que tienen es que se ha creado un negocio que va mucho más allá de los famosos carteles hacia los que se apunta siempre, ¿no?, de pagar esos salvoconductos para pasar por esos territorios, con los peligros que exigen, muchos de esos pagos ya se realizan incluso cuando la persona contrata el viaje para poder hacerlo, en los casos en los que la gente lo emprende en solitario, hay puntos donde los guías ya te dicen para pasar de aquí a este tramo, a este otro tramo, tienes que pagar, pero el gran miedo que han tenido siempre los migrantes no es solamente a los carteles, sino a la propia policía federal, a los militares mexicanos, que son quienes se llevan realmente las coimas principales, los que se suben a lomos de la bestia del tren y violan a las mujeres en presencia de niños, de mujeres en presencia de otros migrantes, los que en los caminos son capaces de matar, y cuando digo matar lo estoy diciendo con completo conocimiento, matar, asesinar a la persona que no les concede lo que quieren, violar, asesinar, y esa es una situación muy preocupante desde hace muchos años, al que como te digo las autoridades locales, ni siquiera el Instituto Nacional de Migración, ha hecho nada para pararlo. No, y es que en parte, igual, vos lo mismo, hablas con los migrantes y ya desconfían de todo nivel de autoridad, municipal, estatal, federal, incluso los mismos agentes de migración mexicana, son quienes están al frente de esta corrupción, ya sea en la ocasión, cuando fui a Tapachula, Chiapas, es de quien más se quejaban los migrantes, de los agentes de migración, que les estaban cobrando para darle su permiso y que pudieran viajar por México, igual aquí en la frontera norte de México con Estados Unidos, igual, lo que más temen son los agentes de migración, porque les dicen, págame o te rompo tu permiso y te tienes que regresar a Tapachula porque estás aquí legalmente, o ese documento no tiene validez aquí, págame tanto y te dejo libre para que puedas cruzar a Estados Unidos. Entonces, por eso mismo es que se están llevando a cabo todos estos abusos, porque no hay ninguna autoridad que ponga alto o que defienda los derechos del migrante, y pues son muchos casos, ¿no? Y muchos de los mismos migrantes, justo en esta semana que han dado impieras negras, cuando hablo con ellos, que se vienen bajando del tren, les pregunto, ¿van a hacer el proceso de CBP-1? Dicen, no, lo que queremos es ya cruzar, ya llegamos aquí, no nos queremos arriesgar más, ya nos pasó esto, lo otro, de hecho, el último grupo que vi cruzar, habían sido secuestrados dos días por el cártel en Matamoros, entonces decidieron regresarse a Monterrey, y de Monterrey se vinieron en tren a piedras negras, y igual acaban de llegar, dijeron, no, ahorita mismo nos cruzamos, no queremos correr ningún riesgo en México, ya queremos estar en Estados Unidos. Mucha de esta gente trae algún dinero precisamente para poder comer, para poder viajar por el territorio de México o de Guatemala, y para pagar todas estas extorsiones, ¿no? Si le tumban 200 o 300 dólares a cada migrante, estamos hablando de decenas de millones de dólares que se quedan en México todos los meses, probablemente en manos, bueno, si contamos el dinero que se gasta en comida, pues en manos de las personas que tienen los restaurantes o tienen los establecimientos, pero las personas que extorsionan, como nos dice nuestro invitado, siendo funcionarios de algún tipo de autoridad, pues estamos hablando de millones y millones de dólares que todos los meses pasan por ahí. Mira, cuando yo empecé a hacer el tema de la frontera, que empezamos a investigar la bestia, etc., te estoy hablando hace muchísimos años, todo ese tramo de piedras negras, reinosa, hacia el paso a Ciudad Juárez, él sabe, audiente puede decir, seguramente con mucha más precisión que yo, pero esa zona de piedras negras, reinosa, hasta llegar a Ciudad Juárez, los migrantes tienen que cambiar muchas veces los puntos de cruce a Estados Unidos, primero por el gran caudal que trae el río, en segundo lugar porque ya los carteles y las autoridades mexicanas, estoy hablando de la policía mexicana, que es la que estaría encargada de, saben que están ahí y van a extorsionarlos, y les doy un dato que me pareció curiosísimo, cuando muchos de esos migrantes llegan a Ciudad Juárez, cuando logran llegar a Ciudad Juárez, hay una consigna que es retener específicamente a los cubanos, y a mí eso me llamó la atención, y entonces entrevistando a una pollera, a una coyote, que ya se retiró del negocio, pero que había sido coyote durante mucho tiempo, que lo había dejado además la profesión, porque uno de esos cubanos a los que había retenido, terminó siendo su pareja, es una historia de esas impresionantes, y después la dejó, porque una vez que ya estaba en territorio americano, nunca más supo de la coyote, pero ella abandonó la profesión, porque dijo, gané demasiado dinero para seguir arriesgándome, ella nos contaba que la consigna era, que se secuestrara, que se retuviera a los cubanos, porque eran los únicos que tenían garantizado tener algún familiar en Miami, y podían pagar, exactamente, porque llevaban mucho tiempo aquí en los Estados Unidos, y eran los que mejor podían pagar y responder a esas extorsiones, supuestamente las autoridades mexicanas, cuando estuve entrevistando al fiscal Herzl, se lo comenté, como lo estamos comentando ahora, y dijo, no, eso ya, eso no, eso ocurrió, pero ya el gobernador, y el alcalde Ciudad Juárez, y todas las autoridades han puesto el grito en el cielo, y ya no existe, primero la extorsión, cosa que es mentira, sigue habiendo extorsión, el secuestro, que es mentira, sigue habiendo secuestro, y que fuera siguiendo un target los cubanos, ¿qué me puedes decir? ¿Sigue siendo realmente un target los cubanos? Bueno, ese, de hecho compartí un video de hace un año, cuando cruzaban grupos grandes de 300, 400, por esta misma área de Piranegra, y la diferencia de aquel entonces a hoy, es de que en aquel entonces sí venían cubanos y venezolanos, y la diferencia de ellos es que ellos sí pagaban, las autoridades corruptas más que nadie, y se venían en transportes dedicados desde Monterrey, y los cruzaban en áreas remotas, y esos grupos yo nunca los pude cubrir del lado mexicano, en la zona de Reynosa los recogen en camiones de ganado, con lonas. Sí, y a mí nada me tocó documentarlo en Igopaz, ya cuando habían cruzado, ahora creo que ha cambiado un poco, porque están llegando en tren, creo que ya no están los recursos, ya no hay cubanos que están llegando, la gran mayoría son venezolanos, creo que ya los migrantes que llegan ahora no tienen los recursos para pagar un transporte dedicado y que los crucen, y por eso es que están llegando en tren, es tren de carga y pues gratis, no están pagando, y los del ferrocarril pues no les exigen que paguen algún boleto, pero sí, al llegar a Piedras Negras, lo que sí están pagando es al pollero, al coyote, porque cada quien tiene su área donde los cruzan, y es lo que sí les corresponde pagar, pero sí han cambiado los tiempos, y más que nada por las nacionalidades, de quienes están cruzando, y si tienen dinero o no. Pero esto de los cubanos era una realidad, que si era Vox Populi aquí, a través de lo que nos contaban, me imagino que ustedes también sabían. Sí, también, de hecho entre los mismos oficiales, se escuchaba, y hablando con los migrantes también, sabían que los cubanos eran un blanco, porque como bien dices, eran de dinero y estaban dispuestos a pagar. Yo nací en Cuba, pero me fui hace más de 50, 53, 54 años, 52 años me fui de Cuba, y nunca más he regresado, entonces realmente el otro día, para más o menos empaparme un poco, de cómo están las cosas, descubrí que hay algunos muchachos cubanos, que se dedican a caminar, por las calles de las ciudades de Cuba, con un teléfono celular, y van filmando, y a veces ni siquiera hablan, van caminando por las calles de La Habana, por las calles de Matanza, por las calles de Santiago de Cuba, y no hablan, nada más, pero uno ve, entonces este sí hablaba, iba explicando, en una voz baja, parece que para que no, la policía no lo fuera a detectar, él llevaba su teléfono, como si fuera una cámara, de grabación, iba explicando, y una de las cosas, que me llamó poderosamente la atención, dice, miren, hoy es viernes, son las 5 de la tarde, y estamos caminando por acá, era una ciudad, que queda al sur de la isla, en el centro de la isla, al sur de la isla, que se llama Cienfuegos, y dice, noten que no hay nadie en las calles, la ciudad, parecería que está desierta, y sin embargo, es viernes, y son las 5 de la tarde, y la explicación, es que prácticamente, por el barrio, donde yo estoy caminando, casi todo el mundo, se ha ido de Cuba, y aquí no queda nadie, y me llamó poderosamente, la atención, Auden, muchísimas gracias, desde Miami, muchas gracias, por el tiempo, que nos dedicas, claro que sí, un saludo, a todos mis seguidores, que me siguen, promueve tus redes, promueve tus redes, claro que sí, he estado compartiendo, mis videos, en Instagram, estoy como Auden Cabello, también mi página, de Facebook, Auden B Cabello, ahí están mis videos, entrevistas que he hecho, con los migrantes, también cuando están cruzando, en las partes del río Bravo, igual, imágenes que han dado, la vuelta al mundo, y pues gracias, siempre agradecido, por estas entrevistas, este espacio, que me dan, pues más que nada, para informar al público, de lo que está sucediendo, en la frontera, que muchas veces, lo que el gobierno, en Estados Unidos dice, no es la realidad, de lo que vivimos aquí, es completamente diferente, muchas gracias, muchísimas gracias, Auden, claro que sí, abrazos, 5 de la tarde, 23 minutos, somos Actualidad, 1040M, Mariana de la Fuente, y Agustina Costa,